Aquí damos vuelta, comando los parceros, cumbieros, consoleros, playstationeros, serremiseros, comandam, intimadizo, primo, ¿verdad? De 2.08 Espectacular la hora Hasta que me agarre este que está acá enfrente ¿Está viendo a alguien? No, ignorame Unas, dos, te vuelvo Las armas están todas acá, creo Acá, ¿dónde? ¿Dónde vos estabas o dónde estoy yo? El marcador Ah, sí No vamos a ver a dónde me iba a ir Hay un grandote atrás, vamos a ver el chiquitito Ah, hay una base Bueno, saltó y me pisó la boca No No, ¿qué fue el hijo de...? Estaba, si estaba lleno de cosas, boludo De garrafas, por eso no tenía Yo no me entraba ¿Y ahora? Bueno, ya está Ahora sí Toma, comé un misil de humo Para vos, papá Y tomá otro misil de humo Para que no me vea A ver si no se da cuenta Estoy detrás Ah, sí, se le da cuenta ¿Para qué me envío a mí? Toma granada Toma granada Para que te acuerdes de mí No, señor Star, yo no soy Yo no soy, señor Star Por favor Uy, qué buena granada Está un tiro, boludo Y no muere Lo de puta Vos te me quedo sin balas Aquí tenés Hijo de su madre Hay otro ahí Es una cosechadora Es una papita Solo me queda un misil de goma para distraer Eso no pasa, que sepa Cuán importantes son Ah, no tengo más granada, PEN A ver si no es papita No hay nada, PEN Yo no tengo Creo que las reciclo, todas las que tengo Creo que tenía 30 y las reciclé Porque eran 10 y 10 Tranquilo, este es mío Ahí no estoy, papá No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese es un tanque, me parece. ¿Un lanzamisil? Verde. Lo voy a llevar a ver. No me gusta la idea. ¿Quién está pegando? ¡Es un tanque! ¡Es un tanque! ¿A qué cosa? Lo siento que son. ¡Es un tanque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo pegaste? Sí... ¿Puedes decirlo? ¿Por qué me tiras a mí? Si yo no fui... ¿Pero por qué me tiras a mí? ¡Joder, madre! ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Ya, para que tenga que ver. ¡Vení, cagón! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¿No te dice que haga los chiquititos? Falta uno. Voy a invitar. Eso, mostrame tu espalda. Eso, mostrame el culito. ¡Hijo de puta! ¿Pero que alcance tiene eso? Me tiras desde allá, cabrón. ¡Vení! 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 Esto lo quiero probar. Esto llega hasta allá. ¡Vení! 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 No tiene ni caída, no tiene ni la chance. ¡Nada! Ahí voy, voy No, me quedé sin granar Ay, se dio cuenta que está en la show Eso, eso, no tramo el culito Toma Una papita Una papita Una mira de francotirador Amarilla ¿Eh? Que solo lo usa el calibre 50, creo, esas, mira Estos rifles de la Gousteau y el Monsieur Creo que no le entran Cuando yo probé por lo menos no le entraban Porque no lo considera el rifle francotirador Si no lo consideran tipo un rifle normal y corriente Tipo una carabina Bueno, acá ya agarré un arma Me faltan tres No te pegas Me pasé el árbol Hay que ir despacito en esta zona Y encima si te pegás a un objeto no podés saltar Es rarísimo eso ¿Por qué estás pegado? ¿Entendés? ¡No! Buen bug, ¿eh? ¿Me ves? Mirame abajo ¿Veo que estás abajo? ¿Se puede estar ahí? No se puede El Omega Tester, bolo Actuado de vuelta Allá arriba hay un hueco en el medio No te caigas por ese hueco porque caes adentro del edificio Bien ¿Y cómo salgo? A ver Creo que Podría tener No tengo la respuesta Yo sí tengo la respuesta Fíjate De transportarme del puto Sí, justo Estaba viendo si tenía una radio de cosas para Pero eso, hijo de puta, bolo ¿Cómo no dejás un hueco ahí que te cae al medio del edificio? Venga, rápido Pero A ver, me sirve De paso, recuperé la moto que estaba en China Ahí está el mazo El mazo es uno Tengo dos Listo, no se toca No se toca Me va a dejar agarrar esto ¿Todo o no? Ah, ahí está Ah, era un coleccionable Me encanta Me encanta porque No te escucho una mierda de lo que hablabas mientras iban a la moto porque la moto te tapa todo Así que me dijiste algo importante Listo, ya tengo creo que las cuatro armas ¿Y no te caíste en el centro? No, no vi ¿Dónde está? ¿Dónde fuiste? Estaba ahí arriba Había un hueco Y traspasé todo No me diga que no me cargó el edificio por eso No, para que sí Porque no veo nada No A mí está todo normal Esto es joda, ¿no? Encima me O bien O sea, pero Eso no es gracioso Socorro No voy a agarrar más de ese coleccionable Si me transparenta el edificio Lo más lindo Lo tendría que hacer en un solo jugador Es un error de sincronización Capacá que sí Pero seguro Ya vamos por acá A ver, dos muertín Qué hijo de puta Cómo me roban en este juego Y la baliza de transmisión ¿Dónde está? Una buena pregunta Creo que está desplegada Por donde estás caminando Justo por ahí Pero vaya, hay que no la desplegar Acá no hay nada Apagaste dentro de la base ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, está Acá tiene que estar Mirá Bueno, último intento. ¿Cómo se nota que nadie juega a este juego? Ni un error lo habrán reportado. Se está llenando de gente también. Si, todo viene a ver como se me caiga dentro del edificio. ¿Qué? ¿Me desaparece el edificio? ¿Primero para allá me desaparece el edificio? ¡Bueno! ¡Adiós! ¿Qué pasó? ¿Vuelaste por los aires? ¡Sí! A ver si se le devuelta. Otra vez, otra vez. Eso estuvo bueno. ¿Por qué a vos te salen las cosas divertidas? A mí no. ¿Ves? Llego acá arriba y me desaparece el edificio. ¿Qué hiciste? ¿Cómo que hice? Te veo morirte cada dos segundos. No, me agacho. Hay una parte que tiene que agacharte ahí. Para buscar el mazo. Es una parte que tiene que agacharte ahí. Es un guiadísimo, bro. Te veo adentro del edificio. Y te veo morirte cada dos segundos. Ah. No, me agacho. En realidad... Estamos todos muertos. Solo que nos estamos negando. Llego arriba de todo y ahí desaparece. Olvídate. No puedo. Este edificio me supera. Edificio 3280. Listo. Me rindo. ¿A dónde vamos? Vamos a matar a este tipo acá, ¿verdad? El Ebullition, ¿verdad? Yo ahora tendría que volver. ¿A dónde? A dejar las cosas que tengo. ¿A qué tengo? Ah, tengo un refugio. Bueno, soy yo. Por eso. Solo que estoy pesadito. Bueno, aquí estoy. Ay, Dios. Qué jodos asquerosos. ¡Vártelo! ¡Atero! ¿Cómo veo mi ropa, que tengo equipo? ¿Equipo? Cabeza. ¿Qué? 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 ¿Qué hayas? ¿Qué? El personaje... Cuchar de oro para aparentar. Esto me da una resistencia de explosión. Me da una resistencia de balas. Me da otra resistencia. Mucha resistencia cae. No, ¿quién tiró a este sebo acá, hijos de Pug? ¿Qué sebo? Me tiraste esta porquería acá y yo la agarré con un hombre. ¿Qué pasa? Empezaron a romper las pelotas los perritos. Ahora sí voy con estilo, papá. A ver el estilazo. ¿Puedo venir por acá? Sí, yo estoy yendo para allá. Se nota tarde. Ja, ja, ja. Guau. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, sí, que es el pastor. Agarró la moto Para hacer dos pasitos Me parece que estoy pesado Este es de los que va a comprar El banco en la moto Bueno Quedarte astajado acá Ya es loco ¿Qué pasó? ¡Qué estilo, papá! Sí, qué estilo de quedarme agarrado acá Voy a estar con todo también encima Hay que empujar, que empujar Y ahora, si cierro la puerta No sé qué querías hacer, pero... Fue genial eso Es que estaba la puerta abierta Te puse acá O sea, te empujaste hasta el lado de la puerta Cerré la puerta, te mandó al otro lado Y te teletransportaste acá En realidad yo vine caminando hasta acá Sí, ya sé, pero... Pero mi cámara pasó eso Lo que te perdés por ser joven No, igual, ayer o antes Ayer era que vi que venía la moto sola Ayer era que venía la moto sola Y después te vi a vos Bueno Bueno Ayer Que tal No 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 un asesorio esto está acá es tiro ¿Te puedo pinchar a la rueda? ¿Por qué sos así? Yo que te estimo mucho Si yo le tiro a la mía Tampoco Es transparente la rueda Bueno, yo ya estoy Ya estoy hace tiempo Bueno, vamos a luchar contra el evolucionado ¿Será que evolucionó? No se la puede simpar ¿Por qué sos así? No se la puede simpar Vamos a subir ¿Habrá tejido acá? ¿Hay tejido? Sí Pero seguí por el lado del tejido nomás Y no podemos salir La concha del olor Lo voy a salir acá por el robo grande Era la punta del olor ¿Qué pasó? Le pegó una choca al tejido Ahora sí Ahora sí Noto No se la puede simpar ¿Por qué No se la puede simpar No se la pueden subir Aunque laatgeb 말씀 O sea, no se la puede ir Al menos No hay ¡Uf! ¡Ese entregrado, asco! Ahí hay un arma al tirar la trinchera. ¿Y por qué me pega a mí si yo no lo voy haciendo? ¡Oh, fuiste! ¿Yo fui de qué? Ahí te lo alertaste. Yo solo soy una pobre víctima. Dormeaste la pata, boludo. No sé qué está hablando vos. ¡Hijo de puta! No sé qué pasa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿subí? ¡Hijo de puta! ¿Qué le está hablando al bobo? ¡No sé qué pasa! ¡No sé qué pasa! a ver que molestos son los chiquititos a ver si no lo organizamos ah que llegó otro acá está llegando una cosecha ahora vamos a ver yo ¡Wua! Esto está bien, ¿no? ¡Mierda sí! ¡Buah! ¡Mierda sí! ¡Mierda sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de puta el de atrás! ¡Gracias! ¡Gracias por las partes! Vamos a concentrar en armar en el camion y obtener el C4. ¿A quién le dijo que sabes como adquirir algo? Just lo dejaste los explosivos para mí... ...y ignoel cómo su cuerpo creó una armadura de robots. Vení acá a cosechar a la oreja de mil putas ¿Sabes cómo te hace mierda? Yo no, la verdad Te gusta casi A tu casa, hija de mil Puta, boludo Con pepicho A ver si se lo hago ahora Eso es por venir a joder O sea, por allá maté 250 chiquititos Un muerto viviente Buena esa Acá había armas, dijiste Sí Una Encontré hasta ahora No sé cuánta había, o sea, no me salió a ver si había muchas La concha A verga esto Me pregunto si abro otra partida ¿Podré lutear de nuevo estos robots que dan un montón de balas que están tirados por allá? Sí, sí, yo también hago eso Lo que pasa es que tiene que llegar a esa zona Lo que pasa es que ahora tenemos el puesto de teletransporte ahí en el aeropuerto ese que está ahí al lado ¿No están todos los robots muertos? Sí, sí, pero en la otra partida tenés que ir a de vuelta a ese lugar A mí me desbloquea toda la zona Cuando juegan cooperativo te desbloquea Ah, o sea, sí, está bien Yo pensé que estaba diciendo si abrí otro mapa Porque puede abrir hasta cuatro mapas ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo me abrí cuatro mapas? Sí, hasta cuatro partidas puede hacer Y cuatro personajes puede usar Ah, ¿y qué? ¿Comparten las bolas? Sí, sí Si guarda ¿En todos los mapas? ¿Que vos abras? Sí, vas a tener todas las bolas Menos los personajes Los personajes son distintos A una granada Ven Espectacular Veamos A cinco tengo Estos robots Sí que valen la pena Las medianas Acá estaba el arma Era un HPV5 Eso Un MP5 Y a ver esto Si era el único arma que hay En ese lugar HPV5 No zapato Híjme ¡Víjme! ¡Víjme! Ah, mirá que cambié de sonar por eso. ¿Tiene una granja? ¿Escucho a gente que te están cazando? ¿Cuál de las dos? No sé, es amarilla. Está buena esa idea de lo que vos propusiste. ¿De qué? Mañana nos conectamos un ratito. Venimos a esta zona, luteamos todas las balas con tu partida y después venimos a mi partida. Ya veo, no es así, pero bueno. ¿Cómo? Podés lutearla en single player, eh. Sí, pero esta ya es mi partida. O sea, no cambia. Ah, para vos sí. Por eso. Eso es a lo que me refiero. Se va un robot chiquitito. Yo no hice nada, ¿por qué viene acá? Porque se mató a mí y bueno, me quedo con ganas de más. Tenía un robot chiquitito. O sea, a mí me hizo pelota. Oh, un bate de béisbol azul. Voy a ver. Voy a llegar tanque. Yo no le hago nada. Usted no le va a llegar nada. ¿Cómo combate iniciado si no lo estoy viendo? Ok, se enojó. Eh, despacio. Toma un misil de humo Para que no me vea Puro humo Hijo de puta Me hizo enfrotar a la casa Hijo de puta No me pudo morir No puede ser No sabe ¿Cómo pasó esto? No me pudo morir Hay gente muerta acá Estos murieron abrazaditos Mientras dormían No quiero juzgar a nadie Hay una baliza acá ¡No señor Star! ¿Qué pasó? ¿Por qué viene eso? ¿Qué pasó? No, 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 no. Es una cosa chada, ¿eh? Y se calla el pastor Encima de esa es la jerarca de la base aérea de Overdy Es chetada esa, ¿eh? Dejalo que tenga plata La concha me quemé Esta zona que hay, me falta cuál es llenable Abre, abre, abre Y si está, está en la casa, ¿no? Eh, no Debe estar por justo llegando a la calle No sé lo que voy a hacer Anda, hay un... Un refugio Cerca En un lago El cagón como se... ¡Huye, cobarde! Eh... ¿De cómo huiste? ¡Cobarde! No puedo pincharte la rueda Es así Ah, no, pero esa no es la chetada, ¿eh? No, será una normal, creo Sí Cuando estoy yendo está la chetada Y un tanque encima Está quemado Acá no hay co-para... ¿Cómo se dice? Reciclar 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 ¿Dónde voy a parar el reciclo acá? Al aeropuerto Temías que dijera eso ¿Qué elemento? Igual ahí voy con polla, porque... Va a ser todo En realidad sí se podría decir que hay todo por hoy En realidad sí se podría decir que hay todo por hoy No puedo viajar rápido No puedo viajar rápido